Mi abuelo trabaja en un puerto en Carmelo, en Atracadero, entonces un argentino siempre iba de vacaciones ahí. Y bueno, le dijo que tenía un nieto que juega al fútbol, que le guste. Bueno, yo en ese entonces estaba jugando acá en Peñarol, me vine a probar acá a los 10 años. Con salida de salir del diario de Carmelo, mi abuelo le mostró el diario a este argentino que tenía contactos en Vélez, me llevó a probar, habló con mis padres, solamente era una experiencia. Me llevó a probar, me probé dos días, al cuarto día me dijeron si me quería ir a Buenos Aires a los 11 años. Y para mí yo digo, ¿qué hago acá? Todavía no había terminado de hacer su escuela. Bueno, le consulté a mi mamá, obviamente ya no quería. Mi padre, como es ama al fútbol y es hombre, obviamente que me apoyó. Pero bueno, dejó hoy tanto que me dejó con la condición de que si me iba todos los fines de semana para Carmelo, me dejaba. Bueno, así fue las primeras dos semanas, después empecé a ir a Carmelo cada un mes, cada tres meses. Y hoy en día voy cada ocho meses, así que imaginate que tengo... ¿Hiciste toda la formación ahí? Toda, de novena, de casi infantiles hasta tercera que hoy estoy hoy en día. Más que nada, digo, me enseñó mucho, aprendí mucho a vivir solo. Maduré, creo que maduré muy de golpe para irme a vivir hacia allá. Y así que hoy en día esto lo disfruta el doble todavía, porque yo estaba allá en la pensión acostado mirando a veces los juveniles de Uruguay y yo decía, qué lindo estar ahí algún día. Y hoy en día me encuentro acá con esta realidad que sinceramente hasta el día de ahora no caigo, no caigo donde estoy, la remera me estoy poniendo todo el día para practicar. No caigo donde estoy, la remera me estoy poniendo todo el día de ahora.